Que por tu pasión, Señor, aquellas personas que se encuentran en problemas de policía, de violencia, puedan salir adelante. Que por tu pasión, Señor, todas aquellas familias que sufren violencia puedan salir adelante, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima durante el parco, por tu corazón inmaculado, auméntanos Señor a la virtud de la esperanza. llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo Virgen purísima y castísima después del parto por tu corazón inmaculado auméntanos Señor a la virtud de la caridad llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima Madre Virginal ruega por nosotros Madre sin corrupción ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros Madre del Salvador ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Virgen Prudentísima ruega por nosotros Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Honorable, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de Rubí, Ruega por nosotros, Torre de Parfín, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros.